pero no era suegro y qué pasó no me diga que usted está suegro por favor hable más bajito que dijo no sabe nada de esto por favor no diga eso en voz alta que a ver nicolás no puede escuchar y se puede poner muy triste si se entera de eso usted puede engañar a mi hijo de esa forma porque usted no le dijo a mi hijo que usted yo yo soy mujer no 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 me vengan a decir que usted es mujer usted lo que es es un bicho raro pero mujer usted no es mire por favor respeteme yo soy una mujer papá sí hijo papá hola cómo estás mi amor todo bien les traigo muy buenas noticias así que celebramos por fin conseguí lo que tanto he estado buscando me ascendieron a gerente en la empresa de verdad sí hijo el final me lo mereces gracias gracias justamente ahora me estaba lavando las manos para salir si le estaba comunicando algo a mi nuera pero vamos 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 a la sala y así hablamos y brindamos algo vamos a hablar usted y yo te voy a dar hasta hoy para que le digas la verdad a mi hijo si no vas a pagar las consecuencias sí señor bueno quiero proponer un brindis por el ascenso de mi hijo muy merecido hijo gracias papá pero antes de que continuemos con la celebración queremos escuchar algo que freida tiene que comunicarse en serio sí claro nosotros tenemos algo que decirle a usted nicolás y yo estamos comprometidos como en serio sí papá pero yo nos vamos a casar a casarse hijo papá pero que pasa que esa es una decisión que no se toma la ligera si tú pensaste eso bien yo sé pero te veo incómodo no te gusta la noticia no no es eso yo perdóname de hecho ya estamos planeando la boda así que sí nos vamos a casar bueno brindemos por el ascenso de nicolás y por la boda salud bueno hijo si ya decidiste casarte entonces cásate tienes mi bendición gracias papá que bello detalle de tu parte no te preocupes hermanito hola hermanita gracias gracias que bella muy lindo de tu parte hermanita tú sabes que te tengo una tarea muy importante a ti y yo sé que tú no me vas a fallar si dime mira necesito que trates a frida con mucho cariño respeto y amor sí que la haga sentir en casa y en familia te prometo que la voy a cuidar y respetar mucho que bella yo sé que sí ella es una maravillosa mujer así que queremos hacerla sentir especial está bien se nota que ella te quiere mucho y tú a ella sí la verdad es que sí bueno bueno yo te dejo voy a entrar a la casa está bien hermanita cuídate entonces ahora te quieres casar con mi hijo escucha lo que te voy a decir bajo ningún concepto mira puede acabarse el mundo y yo no voy a permitir que tú te cases con mi hijo señor por favor ya deje de molestarme con eso ya eso quedó en el pasado yo soy una mujer no 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 vamos a ver si te pones los pies sobre la tierra tú no eres mujer tú eres una cosa rara pero no eres mujer así que quiero que te quede bien claro eso mira señor usted no sabe cuáles son mis intenciones con su hijo claro que sé cuáles son tus intenciones claro que lo sé señor yo a su hijo lo amo no me hable este amor que las personas como tú no saben lo que es amar a nadie que está claro eso y tú estás de acuerdo conmigo familia hola hijo les quería decir que hoy ha sido un día muy especial para mí y les quería decir también que gracias por estar aquí a ser parte de este momento tan especial no te preocupes hijo yo me alegro mucho puedes venir conmigo afuera que quiero conversar algo contigo sí claro puñadita que te pasa nada pero te noto muy triste no son cosas que pasan no pasa nada cuéntame papá que es lo que pasa vamos a ver qué tanto conoces a tu novia bueno yo a Frida la conozco bastante bien la verdad sí pero tú sabes que tu novia no es tu novia verdad espérate papá dime qué es lo que te pasa porque yo te noto muy extraño desde que te dije que Frida y yo nos comprometimos estás actuando súper extraño mira y yo lo que menos quiero es que si tú vas a empezar a meterte en mis cosas no quiero tener un desacuerdo contigo hijo sabes que yo me preocupo mucho por ti no quiero que tomes una decisión de la cual te vayas a arrepentir después entonces yo quería decirte que tu novia cómo decírtelo no es tu novia es es él qué ya lo sabías pero claro papá lo sabía desde el primer momento en que la conocí pero entonces ¿por qué seguiste con esa relación? papá yo seguí con ella porque yo no estaba con ella por su físico por su apariencia yo estaba con ella por la forma en que me trata como me habla como como me cuida como me quiere y entonces yo yo no voy a tener nietos porque ella no va a poder darme nietos mi amor lo siento mucho yo no quería que tu padre se enterara de esta manera yo sé mi amor y no es tu culpa es él el que se tiene que acostumbrar quiera o no escucha hijo yo no voy a aceptar esto lo puedes ir sabiendo desde ahora no lo voy a aceptar y es más prefiero irme de aquí ahora mismo chamila chamila ¿qué pasa papá? vámonos hija nos vamos a la casa pero ¿hacia dónde vamos? a la casa nos vamos ¿pero qué pasa papá? vamos te explico en la casa pero ¿y mi hermano y su novia? ellos se quedan aquí por ello no se preocupe vámonos camina papá ¿pero qué pasa? nada hija es mejor que nos vayamos para la casa ya nosotros aquí no tenemos nada que hacer pero si mi hermano y su novia se aman y eso es lo importante papá que ellos se amen y sean felices ¿sabes qué? tienes toda la razón si se aman nosotros deberíamos estar con ellos ahí para compartir su felicidad ¿sí? sí bueno hijo ¿qué quieres papá? porque si vas a empezar con tus comentarios es mejor que te vayas no hijo nada de eso vine a disculparme la forma como me comporté hace rato si tú eres feliz y te quieres casar con Frida ¿quién soy yo para oponerme? y además siempre me prometí que la felicidad de mis hijos iba a estar primero que la mía y de verdad veo que Frida te ama mucho y Frida quiero pedirte disculpas te prometo que no vuelvo a ofenderte jamás no se preocupe señor yo no quiero molestarle ni a usted ni a Chamila yo no quiero ser una molestia para ustedes no te preocupes no lo eres papá gracias por entender sí hijo quiero que entiendas que me criaron con unas creencias demasiado tradicionales y para mí es muy difícil entender algo así pero si ustedes son felices yo lo único que quiero es verlo feliz y que seamos una familia normal y que yo pueda verlo los domingos que ustedes vengan a visitarnos o yo venir a visitarlo a ustedes y que todo marche bien y que nos llevemos como como una familia como lo que somos y si Chamila es feliz tú eres feliz y Frida es feliz que puedo hacer yo aprecio mucho que hagas el intento de entender la situación y me alegra que hayas cambiado de opinión está bien no te preocupes gracias gracias